donde tiene a su cargo temas relativos a la migración internacional y las cuestiones indígenas de los organismos internacionales, entre otros. Previamente fue negociadora de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible durante su cargo en la Nación de México ante la Organización de las Naciones Unidas. También formó parte de la Dirección General para Asia-Pacífico de la Cancillería y posteriormente fue adscrita a la Embajada de México y Japón, donde estuvo a cargo de los asuntos académicos, ciencia y tecnología de cooperación para el desarrollo. Le damos la bienvenida a Sara Lama. Muchas gracias, buenos días. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes en el taller de Derecho Internacional. Obviamente agradecer al conceptor jurídico por la invitación y a nombre del subsecretario Miguel Ruiz Cabañas, de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, mandar un afectuoso saludo. También a los organizadores y agradecer a la Estado de Zacatecas por su hospitalidad, a la Universidad Autónoma de Zacatecas y al CIDE por la organización de este evento. Pues el día de hoy nos invitaron, me invitaron a hablar sobre el tema del Pacto Mundial de Migración, que recientemente se acordó en Naciones Unidas, es un documento que aún no ha sido adoptado por la Asamblea General, pero las consultas, las negociaciones formales del proceso han concluido, concluyeron en junio, perdón, en julio pasado, y es un texto cerrado que no está abierto a más negociaciones. El día de hoy, obviamente, yo quisiera compartirles un poco sobre este proceso y también hacer una reflexión sobre cómo... ¿Hacia dónde apuntó? ¿Se acuerda para la presentación? Algunos de los temas centrales, preparando esta presentación, junto con el subsecretario Ruiz Cabañas, nos surgieron estos temas como reflexiones de qué significa el pacto, qué significa el pacto para la comunidad internacional, qué significa el pacto para México, y por qué el pacto es relevante para la política exterior mexicana y para la realidad nacional de los psicólogos, únicamente para la política exterior. Consideramos que es un paso decisivo hacia la construcción de la gobernanza internacional de la migración, intentar explicar por qué creemos esto. También compartir un poco, como les comentaba, sobre nuestra activa participación en el proceso. Por eso, me parece que es importante o interesante también compartir con ustedes cómo fue el camino hacia este hito, lo que consideramos un hito de Naciones Unidas, y que es un proceso de aprendizaje de muchas décadas. No es... Nada es, ¿verdad?, de Naciones Unidas. Esto, por supuesto, no fue menos. Es un resultado de colecturas, pero es un resultado también de una construcción que llevo varias décadas. Les explicaré un poco la cronología del pacto. También creo que un punto importante es compartir con ustedes las vicisitudes de la negociación misma, como se pueden imaginar, y dado el contexto internacional, la actual no fue una negociación fácil, nunca ha sido un tema fácil en Naciones Unidas. Por varias razones, y espero poder compartirlas con ustedes. Y bueno, también, obviamente, dejar a la reflexión cuáles considero que son los elementos innovadores que nos encaminan de nuevo a la gobernanza de la Naciones Unidas. Como les comentaba, el estado actual del pacto es que se acordó en la conclusión de las negociaciones en julio pasado. Tenemos un texto cerrado, y esperamos que este sea adoptado sin voto en Marrakech, el 10 de diciembre, que es el de Internacional de los Derechos Humanos, por cierto. El proceso estuvo conducido por los embajadores de México y de Suiza, el embajador Gómez Camacho y el embajador Jude Glover, que son los representantes de México ante Naciones Unidas. Ellos lideraron todo el proceso que fue de más de un año. Y esta decisión fue la decisión del presidente de la Asamblea General, nombrarlos ellos dos, y no es casualidad, tiene que ver mucho con la activa participación de estos dos países en este proceso de organizaje que les comentaba hace un momento. Tal vez parece obvio, pero siempre es bueno señalarlo, como en México todas las manifestaciones de la migración existen. Es un país de origen, tradicionalmente es un país de origen con nuestra diáspora hacia Estados Unidos, de tránsito, de retorno y ahora de destino. Bueno, sin entrar en el tema, porque aunque está totalmente relacionado, nos tomará mucho tiempo, pero seguramente saben que las solicitudes de refugio y de asilo en México han aumentado los pasados años de manera exponencial. Estamos hablando de cifras de 2013, que estaban en alrededor de 200, 300 solicitudes anuales, y en 2017 cerramos con 15.000. Y las proyecciones para 2018 es que haya alrededor de 20.000 solicitudes. Entonces México sin duda se está con el tema de un país de destino, no únicamente refugiados, también económico, pero el fenómeno está ahí. Obviamente, principalmente de países del Triángulo del Norte, de Centroamérica, y últimamente obviamente de Venezuela, pero hay también nacionales de otros continentes. Y así creemos que en este proceso México no solo participó como cofacilitador en la persona del embajador Móniz Camacho, sino además tenemos negociadores activos. Y creo que ahorita en la salvanza que hará se explicará por qué. Participamos enteramente en las seis consultas de negociaciones y en las temáticas que hubo anteriormente y explicaremos eso. Importante mencionar que este es un esfuerzo no solo de Cancillería, si bien nosotros somos los que llevamos la posición en México, los que negociamos en sala, en Naciones Unidas, sin duda destacar que este esfuerzo fue un esfuerzo de todo el gobierno mexicano por la misma realidad de México. Todas las autoridades con alguna competencia en migración, sin duda y principalmente Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de la Política Migratoria, pero todas las dependencias que tienen algo que ver con el tema migratorio, salud, trabajo, educación y demás, formarán parte de este grupo intersecretarial que está cumpliendo casi dos años de su existencia y desde ahí elaboramos la posición que México llevó a las negociaciones internacionales. El pacto refleja sin duda las prioridades de México y las prioridades que las propias dependencias nos señalan. Y también otra cosa muy importante, y esto explica mucho por qué argumentamos que sí estamos alcanzando cierta gobernanza internacional con el pacto mundial, es la participación de otros actores relevantes. En particular la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de la oposición de México que llevamos a Naciones Unidas y en el proceso mismo fue fundamental. No se puede entender la gobernanza de la migración sin contar con el papel de todas las personas y de todas las organizaciones que tienen que ver con la migración. En el caso de México es fundamental porque, como seguramente saben, las organizaciones juegan un papel no solo de incidencia política, pero sobre todo en materia migratoria están en el terreno y tienen gran inferencia en la gestión migratoria y en otros temas. Entonces era fundamental. La visión de México, la oposición de México no iba a estar completa sin la sociedad civil. Participaron como parte de la delegación, eso es algo, como decimos, una travesura que hizo México. No es normal que, o no es lo acostumbrado, que las delegaciones lleven miembros de la sociedad civil como parte de la delegación. ¿Por qué? Porque al ser delegados ellos mismos tienen acceso a las negociaciones y a las pequeñas, grandes y demás. Entonces, para nosotros era una cuestión de coherencia, de congruencia, y debemos decir que fue una práctica sumamente enriquecedora y las aportaciones sustantivas de la sociedad civil fueron fundamentales para la posición de México. Y eso nos abrió espacio a tener una interlocución mucho mayor con las organizaciones sociales y bien internacionales que participaban en el proceso de negociación. Como les mencionaba, para nosotros este es un proceso de aprendizaje, es producto de un largo camino en la que todos aprendimos, los estados miembros, los organismos de Naciones Unidas, la sociedad civil, los sindicatos, el sector privado, todos ellos participaron activamente en las negociaciones del parato. ¿Y por qué decimos que es el largo aliento? ¿O por qué fue un proceso de aprendizaje? Porque en Naciones Unidas, por definición o por deformación original, el tema migratorio no está en los tres pilares de la organización. Como verán, ahorita no fue fácil meter el tema y sobre todo hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos y mucho menos de percepciones y más de conocimiento. Y esto tomó no los dos años que duró de negociación del parato, sino décadas. El pacto da un impulso a la inclusión, al combate a la discriminación, así como para construir puentes que afiancen nuestra convivencia. Brinda una visión de seguridad humana y no solo un enfoque de seguridad de las fronteras. El pacto está basado en derechos humanos, pero también, y muy importante, subraya la dimensión económica de la migración como un instrumento económico. Y creo que esto es importante porque de alguna manera equilibra y responde a los fenómenos globales que se están atendiendo en Naciones Unidas. Esta parte de que no solo es un enfoque de seguridad de las fronteras es fundamental porque una de las razones por las cuales el tema migratorio costó tanto y sigue costando mucho trabajo en Naciones Unidas es porque directamente le habla la soberanía de los estados. El principio básico de la gestión migratoria de los países es su soberanía y la defensa de sus fronteras. Cuando queremos alcanzar una gobernanza global, implícitamente está entendido que de alguna manera están dispuestos los países a abrir un poco de esa soberanía y intentar trabajar de manera conjunta. Y eso, como se dice en inglés, era un deal breaker. Y ha sido un deal breaker por mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace el pacto? Y creo que esto es importante. Una de las valías del pacto que nosotros vemos es este enfoque de derechos humanos. Es decir, que la persona, que la gestión migratoria no solo es gestionar flujos, es gestionar personas, es atender personas. Así que, generalmente, los migrantes son los más vulnerables o están en situaciones de vulnerabilidad mucho más que otros por temas de irregularidad y otros tantos. Pero también entender el impacto positivo de la migración. Y ahí era lo que hablaba anteriormente de desmitificar qué es la migración, sobre todo en los contextos actuales y en las retóricas que escuchamos. Una de las cifras que se mencionaron mucho durante la negociación que ahora las usamos mucho, pero antes de que empezaran las consultas temáticas, nadie hablaba de ello, por mencionar algunas. Los migrantes son el 3.2% de la población, es muy poquita población, de la población mundial. En porcentaje, no hay tantos migrantes, que eso nos lleva a cuestiones teóricas mucho más profundas de decir, bueno, si la migración dicen que es imparable porque hay más gente en los migrantes, con esta noción de que había muchos, algunos países que estaban muy preocupados de que el pacto fomentara la migración. La migración es regular, que de pronto al saber que había un pacto hubiera grandes flujos, o los flujos que existen se duplicaron. Pero cuando vemos las cifras, es obvio que la gente no migra por migrar, migra por necesidad o por algún contexto muy específico, que al final, aunque todas las condiciones están para que la gente migre, al final muy poca gente migra tomando en cuenta el porcentaje de la población mundial. No obstante, ese 3.2%, que de nuevo es poco, contribuye con el 9.4% del PIB mundial. Son muchos miles de millones de dólares de contribución. Entonces, esto pone en perspectiva el verdadero impacto de la migración. Y ya si nos vamos a detalles más concretos, como el de las remesas, por ejemplo, que también era un tema que estaba muy mitificado, ¿no? Las remesas significa que los migrantes vienen, trabajan, sacan el dinero que nos corresponde, por ejemplo, en la historia mexicana y Estados Unidos no se beneficia. Pues no, las cifras, las cifras de la OIM, cifras no de Ciudad de México, son cifras de la OCDE, de la OIM y de otras agencias de Naciones Unidas, indican que solo el 15% de las ganancias de los migrantes se convierten en remesas. El 85% se queda en el país de acogida. El impacto de la migración de los migrantes en los países de acogida es inmenso y eso es algo que hasta hace unos años no se había reconocido en las cifras unidas. Este es el tipo de ejercicios que se hizo en esta negociación y no fue fácil, no es que haya sido un aprendizaje parejo entre todos los países o todas las generaciones o todos los actores, pero sin duda empezamos a hablar más de datos, de decir, qué es realmente lo que queremos cuando estamos hablando de la goberna de la migración. Esta es una cronología que obviamente les dejaré en la presentación en caso de que alguien esté interesado para que lo vea, no me voy a detalle con ella, pero sí decir que cuando hablamos de este aprendizaje a esto nos referimos. No empezó con el Pacto Mundial, tampoco acaba con el Pacto Mundial, esto es muy importante señalar, es solo el principio de una nueva época, pero sin duda hay mucho trabajo por hacer, pero no empezamos de cero y aquí identificamos a lo mejor un poco arbitrariamente porque son unos temas que están muy cerca del corazón de la diplomacia mexicana, pero identificamos aquellos hitos que de alguna manera allanaron el camino para llegar a lo que estamos haciendo ahora. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias es sin duda la base de la conversación a nivel internacional a nivel de derechos humanos, de derecho internacional de los derechos humanos sobre los derechos de los migrantes. Y ahí, bueno, el impulso de México en su momento con el embajador Antonio González de León fuimos básicamente artífices de esta convención, esta convención tiene muchos retos, no tiene suficientes ratificaciones, los países de destino, definitivamente no fue un proceso que les encantó, pero bueno, forma parte del derecho internacional y se ha convertido en el derecho constitucionario. Se cerró la ratificación en 1990, hemos llevado a la par, no tanto en cuestiones multilaterales, propiniones constructivas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia migratoria, el famoso caso Averna en 2016, consistentemente llevamos resoluciones a la Asamblea General, a la Asamblea de la OEA, al Consejo de Derechos Humanos, siempre un votador en los derechos humanos de los migrantes. Y ahí me detendré un poco el diálogo de 2006 de alto nivel de migración y desarrollo, de manera anecdótica, como les comentaba, el tema no, simplemente no era tema de Naciones Unidas. Entonces, el haber conseguido tener estos diálogos de alto nivel costó mucho y para lo que nos ayudó fue para empezar a generar cierto lenguaje anunciano del tema migratorio. Picamos mucha piedra, el resultado fue ambivalente, en el primer diálogo de alto nivel no hubo resultado acordado, los estados no negociaron. En el 2013 sí hubo una declaración y fue también por la valentía de México y de la delegación porque no tenían ni siquiera mandato de la Asamblea General para tener un resultado acordado, pero México presentó una resolución y finalmente se convirtió en el resultado formal del diálogo. Y lo menciono aquí porque el lenguaje que acordamos en esa declaración de 2013 nos sirvió para que en el proceso de negociación de casi cuatro años de la Agenda 2030 de los ODS que tuve la fortuna de seguir desde la misión de Naciones Unidas, logramos meter el tema migratorio desde esta perspectiva positiva, del impacto positivo de la migración en los países de destino para el desarrollo sostenible y demás y fue gracias a la declaración de 2013. Ahí lo pongo en la Agenda 2030 que conseguimos, fue muy difícil, cuando empezamos las negociaciones la discusión era sobre la migración como un fenómeno económico, de hecho en los primeros borradores de la Agenda 2030 de los ODS siempre estaba como medios de implementación para la agenda, no se hablaba de personas migrantes, no se hablaba de derechos, no se hablaba de, es más, había lenguaje incluso negativo de cómo la migración presentaba muchos retos para el desarrollo, esa era la discusión, esa era la retónica, por eso costó mucho trabajo meterlo en la Agenda 2030 pero finalmente quedó y ahí llamó su atención cómo quedó en algunos de los 17 objetivos que intentan la paciencia de ver los 169 elementos que nos quedaron, hay varias relevantes para el tema migratorio y una en particular que es en el objetivo 10 que es el objetivo de combatir desigualdades entre países y dentro de los países el objetivo 10.7 habla ya de la necesidad de alcanzar la gobernanza mundial de la migración y lograr una migración segura, ordenada y regular ahí es la primera vez donde realmente se empieza a coger esta noción de la migración que es el título del pacto que da el enfoque a lo largo de la Agenda 2030 de los derechos humanos de los migrantes la idea o la noción de que los migrantes son sujetos de derechos y agentes de desarrollo sostenible entonces sin duda eso allanó mucho el camino para el impacto el pacto en 2016 probablemente ya lo saben hubo una reunión de alto nivel que convocó el entonces secretario Ban Ki-mu secretario de la Organización de las Naciones Unidas en la que él en su idea era atender de manera urgente el fenómeno migratorio sobre todo refugiados en Europa provenientes de Siria empezó a haber mucha voluntad política por este proceso y ahí debo decir que también la delegación de México lo que impulsó fue que no solo fuera una cumbre sobre refugiados sino que también fuera sobre migrantes y la verdad es que funcionó muy bien fue una negociación muy complicada pero al final logramos que hubiera un acuerdo de hacer una conferencia o sea celebrar una conferencia para la adopción de un pacto de hecho son dos el pacto refugiados y el pacto de migrantes separamos los temas pero eso fue el gran mandato de la declaración de Nueva York que claro también sustantivamente la visión se consolida la visión de derechos humanos de migrantes se consolida sin duda y lanza este proceso de negociación entonces ahí ya tenemos la ruta para empezar a negociar el pacto mundial y como lo dijimos es en ese momento después de la declaración de Nueva York que México y Suiza son nombrados cofacilitadores del proceso la terminología del pacto de nuevo les dejo la presentación hubo seis sesiones en 2017 temáticas y de ahí el tema del aprendizaje no podíamos entrar directamente a negociar porque no iba a pasar nada iba a ser una negociación horrible y probablemente hubiera durado tres minutos porque no había la masa crítica y el entendimiento suficiente aunque ya teníamos la declaración de Nueva York para ir más allá teníamos la declaración de Nueva York y teníamos la agenda 2030 de los ONES pero no era suficiente tuvimos que pasar por un proceso de reflexión de debate sustantivo sin ningún documento pero sí enfocados en las diferentes áreas de la educación pueden ver si tienen curiosidad en la declaración de Nueva York pudimos incluir un anexo 2 donde vienen los grandes temas de Naciones Unidas que nosotros consideramos que era importante incluir entonces creo que aquí no se ve bien pero fueron seis reuniones que se alternaron entre Ginebra y Nueva York donde discutimos temas sustantivos y donde estas cifras que les comenté empezaron a surgir empezó a surgir esta noción los matices del entendimiento que estaba pasando y algo muy importante la identificación de que en todas las regiones del mundo sin excepción existen grandes flujos migratorios y que la dinámica es muy diferente en cada uno de ellos entonces también el poder entender por qué India tenía la posición que tenía tan dura tan reacia a siquiera sentarse a negociar es entender su realidad es entender sus flujos por qué México lleva al concepto internacional de manera tan consistente el tema por nuestra propia realidad y así si este año tuvo una valía fue lograr esos notices lograr entendernos y generar esa masa crítica para después tener un documento las consultas estas consultas temáticas que les comento concluyeron en diciembre de 2017 en la única reunión preparatoria que hubo del proceso en Puerto Vallarta ahí también se demostraba mucho liderazgo de México el interés en influir en este proceso y ahí la reunión de Puerto Vallarta se convirtió en una reunión de stop taking es decir de compilar todas aquellas reflexiones que durante un año seis sesiones temáticas conseguimos se hizo una recapitulación y un análisis de los resultados se habló sobre cómo este pacto que todavía ni siquiera pasamos a negociar podría ser implementado y con eso se dio la pauta a los dos cofacilitadores de Suiza y de México para elaborar el borrador cero con milenormos es decir la primera propuesta de lo que podría ser el pacto mundial y de ahí empezaron las seis rondas de consulta en enero en febrero de 2018 y concluyeron como les comenté en julio fueron seis consultas una cada mes muy intensas una semana cada mes tuve la fortuna de participar en casi todas de ellas y se cerró el texto como les comenté en julio pasado aquí está la tecnología se las dejo por si por si están interesados todo lo que acabo de escribir básicamente y ahorita estamos en ya acabó esta fase que es la de las negociaciones y lo siguiente es la conferencia intergubernamental perdón en Marrakech Marruecos ofreció ser la sede el presidente de la asamblea de la asamblea general transmitirá el documento de manera formal al presidente de la conferencia para que esta sea adoptada esperemos que el 10 de diciembre el día que haga la conferencia que ese día se adopte la participación estamos esperando el más alto nivel sabemos que irán algunos jefes de estado jefes y perdón y ministros de no solo de cuestiones exteriores de relaciones exteriores sino también del interior por ejemplo en las negociaciones participaron muchísimos ministerios del interior de muchos países por varias razones ellos son los que gestionan como en México el tema migratorio esto ocurrirá en Marrakech ahora un poco ya entrando a la reflexión de cuáles son los elementos principales del pacto que creemos que es la parte principal primero que nada como les comentaba es la primera vez que se negocia un documento así en la materia en Naciones Unidas tiene una visión de 360 grados de todas las manifestaciones de la votación y ahí se nota en los 23 objetivos que van desde el objetivo uno es sobre la importancia de la medición de la migración que la verdad es uno de los grandes de todos los países medir los flujos migratorios y el resto de los objetivos van desde el origen las causas de por qué la gente migra los retos que esto significa y pasan todos los objetivos hasta el 22 que hablamos de cómo la gente retorna la necesidad de integrarnos a sus comunidades y demás y por ahí pasamos por todo lo que tiene que ver con el tema migratorio importante señalar que además de estos 23 objetivos tiene principios rectores muy importantes es un pacto que está centrado en la persona y es un él es el primer principio del pacto que está en el preámbulo la cooperación internacional el tema de soberanía nacional que es para nosotros fue un poco la piedrita en el zapato porque al final en las negociaciones ahorita les contaré un poco más el borrador cero empezó ya hablando de dos cosas que el documento no era vinculante y hacía el punto muy claro de la soberanía nacional y cuando los negociadores tienen seis meses para negociar pues nos seguimos entonces los países que estaban muy preocupados por el proceso incluso después de toda la etapa de reflexión siguieron metiendo el tema de la soberanía nacional cada que pudieron y el acuerdo de las leyes nacionales o sea los carats que buscaron fueron muchos entonces pero no hay de otra manera vamos también hay que ser pragmáticos aquí como lo comentaba la migración no se puede entender o la gestión migratoria no se puede entender sin hablar de la noción de soberanía nacional lo que sí logramos es no entrar en la visión de seguridad versus la gestión aleatoria que creo que eso aunque no se ve en ningún lugar en el texto fue un gran avance porque en un momento lo pidieron muchos países porque esa es su visión no quedó en el texto entonces de alguna manera se equilibra el estado de derecho fundamental el debido proceso y eso ahora mismo más adelante el desarrollo sostenible está anclado en la agenda 2030 este proceso no se puede tener sin la agenda 2030 entre los ODS los derechos humanos en el enfoque de derechos perdón el enfoque género de manera transversal está muy fuerte en el pacto que todas las políticas públicas serán sensibles a las niñas esto es algo muy obvio que no fue tan obvio en las negociaciones los más vulnerables son los niños migrantes y eso aquí allá en China en cualquier región quedó muy claro el enfoque de participación amplia de multiactores y algo muy importante en esta en este parte aguas que es el pacto mundial es porque por primera vez Naciones Unidas tendrá un espacio periódico en el que realizará el tema mediatorio y de nuevo de partir de no tener nada y ser un tema que simplemente no era tema en las instituciones de Naciones Unidas durante todas las décadas a llegar a un mecanismo de seguimiento y revisión que no únicamente es de estados miembros sino que va a tener a todos los actores relevantes y que se sustenta y creo que lo menciono más adelante si aquí está en tres yo le llamo los tres pilarcitos o las tres patitas de implementación y el seguimiento y por qué si se afianza Naciones Unidas porque no solo no solo vamos a tener el foro de revisión que menciono aquí el foro de revisión de migración internacional que todavía tenemos que negociar las modalidades para ver cómo va a funcionar y donde los estadounidenses nos reuniremos y hablaremos de todo lo bien que lo hacemos y habrá muchas reuniones y será muy parecido a cualquier otro proceso Naciones Unidas la valía de esto es que hay un proceso político está en nosotros hacer que valga y está en nosotros hacer que sea sustantivo y está en nosotros hacer que sea relevante he visto muchos procesos donde hacemos lo mismo creamos un foro creamos una comisión creamos algo y al final no pasa nada entonces sí está en nosotros hacer eso pero una parte muy importante y ahí entran las inercias en este caso creo que positivas que tiene mucho la organización de Naciones Unidas es que se crea y creo que se crea la red sobre migración del sistema de Naciones Unidas y ahí muy brevemente contar mi experiencia con la Agenda 2030 es una agenda amplísima es transversal es interconectada todos los temas del pilar económico social y medioambiental están ahí y la gran la gran frustración de manera muy personal con la que yo me quedaría y se los comparto es que no logramos en ese momento en 2015 y las negociaciones que fueron cuatro años de negociación también fue un proceso de aprendizaje no logramos que el sistema de Naciones Unidas entendido como Secretaría de Naciones Unidas las agencias los fondos programas entendieran que tenían que dejar de trabajar por separado en los famosos hilos y que tenían que coordinarse no fue posible ahora al cabo de un par de años de que se adoptó la agenda finalmente empiezan a entender que esto es muy importante y por eso creo que esa patita es fundamental porque ya desde ahora hay un compromiso del secretario general y ya lo están haciendo vamos a ver cómo queda esta red sobre migración internacional que es un espacio donde las agencias sin estados miembros sin nosotros ahí involucrados las agencias van a coordinarse y alinearse al pacto mundial para poder implementarlo y eso va a generar inercias que espero y creo que serán positivas y que nos van a llevar a que el propio sistema empuje a los estados y nos apoye en esto y eso creo que es una oportunidad para que el foro de revisión sea relevante y tenga resultados que avancen o que hagan que evolucione el pacto mundial y la tercera parte es un mecanismo de construcción de capacidades que también es algo bastante innovador yo no lo había visto en procesos de Naciones Unidas donde se va a crear una especie de 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 foro no es un foro es un espacio sobre todo para intentar intentar atraer recursos para la implementación hablando de que el pacto tiene una noción muy clara de cooperación internacional de corresponsabilidad de que si no cooperamos los países no vamos a poder y que se necesitan muchas capacidades sobre todo en países en desarrollo para poder gestionar la migración mejor o para tener mejores datos se crea esta yo lo llamo como una especie de incubadora de fondos incubadora de cooperación y de cooperación bilateral de estados de regiones para que los objetivos se implementen entonces esta es también una parte bastante innovadora que pensé la verdad que iba a costar más trabajo pero quedó muy bien en el texto ahora de nuevo hace falta que todo esto simplemente iba a depender mucho de la voluntad de los países los temas complejos de las negociaciones se imaginará que no fueron negociaciones fáciles por lo que ya he comentado pero hubo temas que de principio a fin y no importaba cuánto hubiéramos aprendido al final estos fueron los temas que hasta el final quedaron abiertos y de alguna otra manera se resolvieron creo que se resolvieron en la mayoría pero esta diferenciación entre migrantes regulares e irregulares el gran temor de muchos países con posiciones muy duras Australia India China la Unión Europea como bloque era que el pacto podía promover la migración irregular así simple y llano entonces hubo muchos intentos porque para que los objetivos los 23 objetivos cada uno estuviera diferenciado cuáles aplicaban para migrantes irregulares es decir indocumentados y migrantes regulares migrantes que entran a un país con documentos y demás esa fue la gran batalla porque de ahí en cascada venían otros temas como el acceso a servicios y fireworks el acceso a servicios se refiere o el tema era que si poníamos este tema esta noción de acceso a servicios ellos iban a estar obligados a darles por ejemplo en los estados de bienestar social de la Unión Europea ellos decían bueno entonces que ahora en adelante no importa cuál sea tu estatus migratorio yo tengo que ofrecerte todo y fue una discusión muy interesante y tenía que ver con esa diferenciación y al final en este en estas negociaciones a Laura que me pasó varias veces que le decía bueno pero de aquí de los que estamos sentados ya más en corto dígame qué país no lo hace ya todos de alguna manera ofrecemos los servicios básicos de salud de educación acceso a justicia de alguna forma u otra y acceso a la información entonces poco a poco se empezó a matizar la discusión y se identificó que el concepto era acceso a servicios básicos y de esa manera se subsanó esta discusión de la dimisión entre los gobiernos de la ley un compromiso que llegó hasta el final no fue fácil pero ese es el entendido ahora el entendido es que estamos hablando de los servicios básicos y ahí sí es sin importar el estatus migratorio y luego los firewalls que fue una palabra que era como una bomba cada que hablábamos o la discutíamos porque se refería a que ese acceso a los servicios básicos fueran seguros sobre todo para la población irregular es decir que si un migrante irregular va a una sala de emergencias porque lo atorpellaban o cualquier cosa sus datos personales no fueran compartidos con las autoridades de gestión migratoria por la muerte no sé deportados o cualquier cosa esto obviamente nos metemos en el tema de seguridad nacional y en el tema del marco nacional de gestión migratoria fue muy complicado el término como tal no quedó en el texto pero sí quedó en la construcción y la noción aunado a los servicios entonces esta noción de que tiene que ser seguro y que no va a ser no van a ser víctima o esto va a ser producto de una deportación el principio de no devolución parecía fácil la verdad es que yo no lo vi venir no vi venir lo complicado que podría ser es un principio principalmente de la convención de refugiados y pero también aplica el derecho con su tribunario aplica para otras muchas cosas tortura trata y demás y es este principio de cuando hay un temor real de una persona volver a su país que no se aplique una deportación fast track que no se aplique una deportación sin debido proceso y eso es el acceso a justicia fue un tema complicadísimo al final por muchas razones desde los países que decían que no querían meter absolutamente nada que tuviera que ver con los marcos refugiados y otros por cuestiones mucho más de política doméstica fue un tema complicado al final me parece que quedó una definición muy buena muy amplia y que sí por primera vez estamos hablando sin decirlo del tema de flujos mixtos es decir la realidad en México es clarísima es muy difícil diferenciar de la migración centroamericana que viene en tránsito a veces es muy complicado diferenciar quiénes son refugiados y quiénes no entonces las políticas y las acciones del gobierno tienen que estar enfocadas al principio de no devolución el tema de soberanía que ya lo hablé la no criminalización de las personas migrantes también fue un tema complicado en el bloque latinoamericano la mayoría del marco legal nacional tenemos entendemos la migración o la internación sin documentos de las personas con una falta administrativa no es el caso de los países muchos países tienen un relito que deben entrar de esa manera entonces el lenguaje quedó en el sentido de revisar las leyes o sea de reconocer que no se deben criminalizar a los migrantes y revisar que los países revisen sus marcos legales nacionales con el fin de alcanzar la no criminalización de los migrantes me parece que es también un avance importante poner fin a la detención infantil la última negociación la última sesión fue justo cuando estaba el tema de todos los medios de comunicación sobre la separación de familias en las fronteras y ahorita la cuestión de Estados Unidos pero fue sin duda un tema complicado países como Australia que tienen una cuestión muy complicada la verdad y otros muchos la Unión Europea y otros es un tema que les pega directamente en donde creo que yo creo que es negativo porque ellos no quieren dejar el lenguaje finalmente quedó muy parecido a la declaración de Nueva York es encaminarse a acabar con la detención infantil porque va en contra del interés superior de la niña entonces fue un tema complicado el tema del retorno forzado menos retorno voluntario creo que quedó bastante equilibrado decir que es el último recurso el retorno como tal es el último recurso y el retorno forzado tiene que evitarse a toda costa y para eso se necesita el acceso al debido proceso los aspectos positivos bueno creo que ya lo comenté el respeto a los derechos humanos protección de niñas migrante perspectiva género reconocimiento a las contribuciones de los migrantes en el desarrollo sostenible y la responsabilidad compartida creo que esos fueron los temas que ya traté las innovaciones del pacto creo que también ya los comenté el acceso a servicios básicos de salud justicia educación y ahí me faltó información hay entendidos que información es parte de ello la situación la protección el tema de la protección y de ahí el principio de no devolución de la protección ampliada no solo a los refugiados sino también a las personas en el rechazo a la criminalización la perspectiva de género la detención y la esto es muy importante el tema de la regularización como un instrumento no solo de protección sino también para alcanzar el objetivo máximo del pacto que es una cumplición segura entonces esto también fue una discusión muy complicada porque también pensaban bueno entonces vamos a hacer amnistías no es eso es simplemente proveer los caminos hacia la regularización que pueden ser incluso el que los trámites burocráticos para renovar una estancia documentada sean más fáciles porque muchas veces también lo aprendimos en este proceso es que un gran porcentaje no tengo la cifra de los migrantes irregulares en los países es porque tenían visa y luego no la renovaron por muchas razones pero vamos no tiene que decir que tiene que ser una amnistía y de esta es simplemente revisar las políticas nacionales y ver de qué manera podemos acelerar esta estos caminos hacia la regularización ¿por qué nos acerca el pacto? ¿por qué nos acerca a la gobernanza global? ¿por qué reconoce los derechos de todos los migrantes? ¿por qué se afianza en Naciones Unidas por lo que ya platicaba? ¿por qué creemos que responde a los tres pilares de la organización? ¿sí puede prevenir conflictos? ¿sí los propios flujos migratorios y las realidades responden en gran medida al pilar de paz y seguridad de Naciones Unidas y al pilar del desarrollo que ya lo comenté? como lo comentaba el pacto no es jurídicamente vinculante pero se basa en la voluntad política de los países reafirma la primacidad del derecho internacional y promueve el desarrollo sostenible hay un término muy importante de la no regresión de los derechos y eso es importante porque a veces en la negociación los derechos tendían a diluirse entonces es importante tener esta noción de que el pacto es el pacto sí pero los derechos humanos son los derechos humanos y los derechos humanos están ahí y no quiere decir que vayamos a los procesos sino por el contrario esto tiene que ser evolutivo y la cooperación estas son las razones por las que creemos que sí nos acerca un poco más a la gobernanza mundial las conclusiones todo el proceso ha sido una prueba de beneficios del lateralismo en el contexto debo decir no sé si es anécdota o sea algo que hay que tomar en cuenta las posiciones de los países fueron muy de algunos países fueron muy duras el contexto no era bueno teníamos como ustedes saben Estados Unidos anunció desde antes de que empezaban las negociaciones que se salía del proceso no formó parte de ninguna de las discusiones el delegado de Cargardo estaba en sala siempre pero nunca intervinieron Hungría durante todas las consultas el ministro de relaciones exteriores húngaro fue al inicio de cada consulta a decir por qué el pacto mundial era algo que no podían aceptar que por qué iban con retos los principios y que para ellos lo que tenía que ocurrir era detener por completo la migración y que el pacto lo que hacía era promoverlo finalmente dos días después de que se acordó el pacto se pronunciaron oficialmente y dijeron que se salían del proceso eso generó muchos conflictos dentro de la Unión Europea que negocia como bloque pero también generó algunas ventajas porque los diplomáticos del servicio de carrera de la Unión Europea al tener esta y no era la única posición así había otros que no fueron tan vocales y no se salieron del bloque pero que tenían posiciones muy similares en Austria en Italia en su momento con el cambio de gobierno que ocurrió durante las negociaciones y otros países de Europa y este que también fueron muy duros entonces eso ayudó al proceso en general porque los diplomáticos que estaban negociando tenían ya cerrado entonces eso nos evitó alargarnos porque digo la conferencia es hasta diciembre podría haber pasado que no hubiéramos acordado de esto y nos hubiéramos seguido y ahí sí no hubiera quedado nada del pacto entonces también eso funcionó en esa perspectiva del proceso fue muy complicado porque la posición fue muy dura pero al final creo que sí existe esta noción de que hay una corresponsabilidad o sea nadie nadie puso en duda que ni que algún país pueda bueno es el tondo Hungría pero que pueda resolver el tema migratorio por sí solo y me parece que eso es un gran avance no es el final del camino tenemos mucho por aprender y mucho trabajo que hacer a nivel nacional y ahí hace poco alguien me comentaba una académica me decía que a ella le parecía que México era candil de la calle de la oscuridad de su casa porque todo este gran liderazgo de la política exterior mexicana y los diplomáticos y las convenciones y el pacto que a ella le parecía que estábamos totalmente fuera de la realidad que para ella los retos eran tales en México que no simplemente era una oposición esquizofrénica y que lo estábamos haciendo fatal básicamente ¿no? ¿de cómo nos atrevíamos a ir a Naciones Unidas a llevar estos temas? yo le contesté que a mí me parecía que era justamente lo contrario que era congruente congruente con la realidad nacional si es verdad que la motivación principal sobre todo de la política exterior y de la cancillería y de toda esta gran tradición de impulsar el tema responde en gran medida a los flujos migratorios de los Estados Unidos y a la labor de mi propia casa que hace la red consular de defensa protección y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos obviamente esa podría ser nuestra principal motivación pero también sobre todo en aspectos multilaterales me parece que nosotros llevamos temas y causas al ámbito multilateral para que los estándares aumenten o suban o sean mejores y eso eventualmente repercute o es como un círculo virtuoso como yo le llamo al lado multilateral repercute en subir esos estándares a nivel nacional entonces cuando les comentaba al principio de la presentación que que fue un esfuerzo intersecretarial de elaborar la posición de México para llevar a la negociación pues obviamente en esa posición nos teníamos muy claros los retos y teníamos muy claro qué no estamos haciendo bien qué le hace falta a México y los enormes retos que tenemos y con eso en mente los que fuimos a negociar y los que pusimos la posición los que armamos la posición obviamente que tenemos eso en mente y yo estoy convencida y a lo mejor esa es una nota muy personal estoy convencida que este pacto no solo es porque México lidera no solo porque México le encanta estar en el spotlight o lo que sea es porque de alguna u otra manera va a influir en el mediante largo plazo en adaptar resolver varios de los retos que tenemos en el tema migratorio en nuestro país entonces yo no lo veo como una contradicción no lo veo como una esquizofrenia lo veo más bien como una necesidad fundamental de llevar estos temas a nivel internacional en el beneficio de México y de las políticas nacionales y así lo hacemos en muchos otros ámbitos lo hicimos en la agenda 2030 lo hacemos en el examen lo hacemos en derecho internacional es gran parte del tema del taller de estos días y si con alguna reflexión quiero que se queden es que sí consideramos que la governanza está un poco más afianzada falta mucho por hacer los países como México también decía una cosa México hay muy pocos países que tienen la dimensión de la migración que tenemos nosotros pocos países entienden la migración como la tenemos nosotros y el pacto mundial de alguna manera refleja ese entendimiento de la visión de 360 grados es un instrumento con prácticas basadas en las buenas prácticas que a la vez nos da instrumentos para mejorarlas entonces también es un documento vivo vean más si esto no es el fin es solo el principio de la implementación y yo espero que en algunos años el pacto no tenga la misma cara que tiene ahora evolucione que sea un documento vivo que sí refleje los avances igual los retos que existan no es un tema definitivamente el pacto no va a resolver el tema migratorio mundial pero por lo menos no es un referente y si no es vinculante está el referente a mí y yo espero y esa es la visión de la secretaría que los países entiendan que su implementación es en su propio beneficio y la corporación muchas gracias aplausos muchas gracias muchas gracias a una presentación completa sobre la génesis del pacto y el potencial que tiene el marco de las Naciones Unidas sin lugar a dudas es un gran ejercicio diplomático en el ámbito bilateral y es un es un logro que que el gobierno de México junto con otros aliados ha podido llevar adelante y viene encadenar una serie de iniciativas que el gobierno mexicano ha tenido pues por muchos años en materia en materia migratoria en la comisión de tratados de resoluciones ahora de la de la unión de las agencias de Naciones Unidas para darle una atención a un tema que es muy relevante desde luego para nuestro país fundamental pero en todo el mundo estamos viendo un cambio de circunstancias en cuanto a la política interna derivados en gran medida de la migración vamos a quitar por unos minutos el el gafete institucional de la Cancillería mexicana porque finalmente es un ejercicio académico y vamos a hablar un poco de la realidad tú ya lo mencionaste y esto lo quiero conectar con una discusión conversatoria que tuvimos hace dos días sobre los desafíos jurídicos y políticos de la comunidad mexicana en Estados Unidos y creo que hubo un consenso no me dejaron mentir sobre la realidad que nos ha impuesto la política de los Estados Unidos en materia migratoria ya no es el riesgo que corren nada más algunos con nacionales cierto cierta hostilidad en algunos lugares no y hay una política definida para combatir frontalmente a la migración mexicana en particular y eso nos presenta retos de discurso de odio de discriminación de persecución de pues todo un cuadro de violación a derechos humanos de falta de respeto del debido proceso aquí lo vimos todos nosotros con cuatro especialistas y hay una coincidencia de que realmente vienen tiempos muy difíciles para México por la política implementada en Estados Unidos en materia migratoria y es particularmente sesgado a la comunidad latinoamericana y mexicana con efectos devastadores entonces esa es una realidad con la que estamos con la que tenemos que enfrentar con todas las herramientas que nos presenta tanto el derecho como este tipo de esfuerzos entonces pensemos también cuál va a ser el impacto en largo plazo pero para atender ciertos contextos a nivel internacional y ciertos contextos nacionales también aquí se nos ha se nos ha puesto de relieve las dificultades que enfrenta la región de Centroamérica México a frontera migratoria pero sabemos que en Europa hay problemas muy graves ayer el embajador Ibarro la hizo una reflexión sobre eso Bárbara un poco más adelante nos va a hablar sobre sobre este tema en Europa en particular en el contexto marítimo pero tenemos que ver también cómo este esfuerzo multilateral que no cabe la menor duda que es importante que es pues muy aventador va a tener realmente un impacto en la vida de las personas que están teniendo circunstancias adversas por ser migrantes ese es un tema otro creo que es muy importante tú lo acabas de mencionar no es un instrumento jurídicamente vinculante pero se alcan la voluntad política de los estados y ayer también veíamos yo lo pongo para la reflexión que tenemos ahora ayer veíamos o hace dos días que un documento que tuvo ese mismo consenso político es absolutamente ignorado no solo ignorado atacado como es la Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela y hubo alguien aquí que dijo que si no es un instrumento internacional que nadie se mete en Venezuela a pesar de que hay algunas bases que aportan algunos instrumentos entonces a mí me parece muy relevante el tema que nos traes sobre todo viéndolo en el contexto de los mexicanos en Estados Unidos porque mencionaste como un tema especial de interés la situación de los niños niñas de adolescentes el tema del debido proceso el tema del estado de derecho los derechos humanos que son precisamente los temas en los que estamos teniendo mayores retos en Estados Unidos entonces muchas gracias por esta exposición darle las gracias al subsecretario Luis Cabañas que por cierto debo decir se disculpa con todos nosotros por un compromiso que no pudo dejar de atender en la Ciudad de México pero nos ha planteado un panorama muy completo de cómo hemos hemos transcurrido en esta negociación y cuál ha sido el papel de los distintos grupos regionales para poder llegar a un documento que por la naturaleza del foro pues tiene que incluir las distintas visiones de los países que están participando yo quiero agradecerte mucho Sara y a la subsecretaria por esta presentación y me gustaría que tuviéramos un diálogo con todos nuestros participantes muchas gracias gracias doctora comadrote hola que tal buenos días bueno antes que nada agradecer una excelente presentación y sobre todo de alguien que estuvo directamente en este proceso de negociación de verdad ha sido muy muy llenador muchísimas gracias y mi pregunta sería cuál sería el futuro de este pacto tiene un mecanismo de revisión entonces lo podríamos poner a la par que otros órganos de la ONU como ECOSOC como el Consejo de Derechos Humanos que funcionan a través de sus mecanismos de revisión sería uno de este el futuro de este pacto o hacia dónde lo llevaríamos cómo sería de verdad su aplicación porque la verdad que con estos matices que se le dio sobre todo desde perspectiva mexicana como nosotros vivimos la migración que es un contexto muy único y del que evidentemente está marcando liderazgo de nuestro país para hablar en este tema cuál sería este futuro de este pacto si va a funcionar repito como estos órganos de la ONU a través que funcionan con sus mecanismos de revisión y que es al final de cuentas lo que le da la fuerza real más allá de que si fuera jurídicamente vinculante creo que tenemos que dejarnos de preocupar un poco no sólo como abogado sino como población qué tanto fuerza vinculante puede llegar a tener un pacto que para mi parecer las dimensiones de este pacto van más allá de lo jurídicamente vinculante respecto a esta pregunta cómo van a funcionar sus mecanismos de revisión muchísimas gracias tomamos dos o tres y vamos a la respuesta gracias muchísimas gracias por la presentación que fue muy muy completa y muy ilustrativa una disculpa porque tengo tres preguntas que son muy breves la primera es ¿quiénes fueron los aliados de México? creamos un grupo lideramos un grupo que apoyara nuestras posiciones o no la segunda es ¿cuál es el argumento que rebate la idea de que este pacto promueve la migración? y la tercera que a lo mejor no se puede responder me entenderé perfectamente es ¿cómo fueron las negociaciones en México? en ese grupo intersecretarial seguramente hubo también posiciones difíciles muchas gracias una más y respondemos a ver por favor muchas gracias me dieron las felicitaciones sí lo siento muchas gracias por la oportunidad también breve dos preguntas nos presentaron una cifra que de 3.2 personas perdón por ciento de la población mundial es el flujo de movimiento migratorio hablado por organismos internacionales y la pregunta esa primera pregunta es estamos considerando a la población migratoria en una situación una condición irregular porque siempre se ha cuestionado la metodología no es que estemos pensando quién entrega tres papeles y nos dé una sinóxica bueno no traigo papeles nadie nos lo va a decir eso a cifra me preocupa porque no sé cuál sería la metodología cómo hacerle frente a una cifra que puede suenar engañosa la segunda sé que sale de su ámbito de conocimiento por el tipo de temática quise saber si usted conoce después del interno del 19 de septiembre en la Ciudad de México Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados suspendió los términos porque se dañó el edificio apenas hace un mes en el día oficial de la Federación se publicó la reanudación de los plazos y los términos para todos los tráfites que se estaban realizando ¿qué pasó con todas esas personas que estaban en una solicitud? porque yo sé que fue una situación que salió de control de manos de las autoridades pero fue casi un año ¿y qué pasó con todas esas personas que estaban en ese proceso de poder solicitar la condición de refugiada en México? Gracias Sara Gracias Muchas gracias Gracias por las preguntas sobre el futuro del pacto y esta revisión es una pregunta muy buena porque me da pauta a explicar algo que no expliqué antes o creo que lo mencioné el foro de revisión o el conjunto de seguimiento que se va a dar al pacto si bien ya se acordó que va a haber un foro de revisión cada cuatro años y uno regional cada dos y además se va a hacer como un continuo de revisión no se han definido las modalidades aún los detalles de cómo va a funcionar esto ahí mismo en el pacto dice que se considerará en 2019 la idea es que empiece a hacer otra negociación solo sobre por el seguimiento que empieza a principios de 2019 que esté concluida espero que no en muchos meses porque no sería muy bueno y ahí se definirán esta dinámica ese es el proceso ahora mi reflexión personal es que no creo que o sea yo creo que el foro tendrá que ser un foro anclado en la asamblea general tal vez en el ECOSO podría ser y un poco pensando en mi otra vida cuando estaba negociando la agenda 2030 esto fue uno de los temas principales cómo se le iba a dar el seguimiento al final se estableció el foro político de alto nivel que se celebra de una forma un poco extraña fue un compromiso ahí raro que alcanzamos está bajo los auspicios de la asamblea general y del ECOSO y es un cada año se reúne a nivel del ECOSO y van los países a hacer sus presentaciones nacionales voluntarias donde expresan cómo han avanzado en los objetivos y tienen países que les comentan esas recomendaciones sociedad civil y demás es un poquito parecido a la revisión periódica universal del Consejo de Derechos Humanos con el tema que tú bien mencionas de que es un documento vinculante como lo es el Pacto Mundial pero de todas formas existe la voluntad política hay muchos críticos de cómo está funcionando ahorita el foro de alto nivel para la Agenda 2030 dicen que son muchas reuniones y que no está sirviendo de mucho que es mucho hablar y ahora no pasa nada pero de nuevo está evolucionando lleva dos años de que se aprobó la agenda y yo espero que en algún momento funcione mejor entonces para el foro para el Pacto Mundial veo algo similar la verdad es que desde que por lo menos en mi experiencia desde que llegué a la misión a Nueva York yo en ningún proceso más allá de los temas de desarrollo y de comunicación y esto pero en todo Naciones Unidas yo ya no vi apetito como para crear más comisiones o crear más órganos además del último del gran órgano que fue la reforma con la creación del consejo como que hay cierta fatiga que creo que sigue entonces pensando en tu reflexión de que dejemos esta parte dejemos de ver como negativo que no está políticamente vinculante yo creo que también aplica el seguimiento o sea yo creo que los esfuerzos tienen que estar enfocados en lograr un espacio consolidado fuerte con la coordinación del sistema de Naciones Unidas con todo lo que lo que describí que funcione independientemente de que estatus tenga si va a ser un organismo si va a ser solo un foro si va a estar bajo la asamblea general bajo el ecoso al final lo que va a hacer que funcione es de nuevo la voluntad de los estados y ahí en efecto el futuro podríamos ver el vaso medio lleno medio vacío medio lleno es decir ya está la voluntad Estados Unidos no se quiso sumar digo a lo mejor es una cuestión una percepción muy personal pero esta administración no va a durar para siempre en algún momento Estados Unidos puede involucrarse nuevamente en Hungría va a pasar lo mismo son coyunturas políticas pero bien lo decía el embajador José Gómez Camacho ayer que tuvimos un evento muy interesante en la cancillería donde presentamos el pacto decía eso esto es de largo aliento las coyunturas políticas no definen el futuro incierto o no del pacto entonces el vaso medio vacío es es de largo aliento y si hay voluntad política a lo mejor se sale en un otro país yo creo que Australia en algún momento podría anunciar que no se suma al consenso pero al final la voluntad de los otros países de la gran mayoría de los países de las Unas Unidas está ahí entonces ese es el vaso medio lleno medio vacío es decir el futuro es totalmente incierto estamos viendo que las coyunturas políticas cada vez se amplían en los países esta posición de xenofobia de racismo de tener la migración y demás entonces creo soy una convencida de que el hecho de que estemos ya hablando de cómo va a funcionar un esquema de seguimiento de Naciones Unidas por sí mismo y por esta inercia que mencionaba antes me parece que es un futuro halagüeño en tanto que los estados tengan esta voluntad política y quieran seguir haciéndolo y ahí sí creo que el aprendizaje funcionó yo sí vi un cambio una evolución en la posición de los países a lo largo de la negociación y el involucramiento de autoridades nacionales por ejemplo que esa es otra cuestión no negociamos solo los diplomáticos que normalmente negociamos había delegaciones con autoridades nacionales entonces está este involucramiento y a los países nos toca internamente socializar el pacto hacer entender a las personas a las dependencias al gobierno a los gobiernos locales que es relevante para ellos entonces no sé si contesto la pregunta de cuál es el futuro yo diría que sí es cierto pero se puede pensar en un futuro ganagüeño con mucho trabajo y con mucho esfuerzo doctora muchas gracias por sus preguntas ¿quiénes fueron los aliados de México? hicimos un bloque muy divertido con los países latinoamericanos hablando de estos retos que tenemos y demás debo decir que en el concierto internacional somos como los niños con la estrellita así como los nuestros marcos legales son de avanzada pero de muy avanzada tenemos países como Ecuador que hasta hace poco yo lo estoy cambiando porque creo que era necesario pero hasta hace poco no pedían ningún documento para entrar al Ecuador ¿no? o sea estaba en su ley Chile acaba de tener una reforma enorme con un enfoque de derechos humanos muy abierta para el tema migratorio lo dijeron ahí siempre y con eso se basó su oposición Brasil bueno Brasil también es uno de los países de mayor apertura en el tema de migración y de resolución entonces hicimos un grupo muy interesante de países Centroamérica la posición de Centroamérica fue muy buena con sus realidades pero aportando mucho y entendiendo que el pacto para ellos les beneficia es algo como una cuestión de es lo que hablaba de los retos nacionales como un instrumento para poder resolver muchos retos nacionales de migración empezó este bloque latinoamericano no todos los países también debo decirlo pero muchos Uruguay Argentina Costa Rica Guatemala Quincaragua Quincaragua El Salvador El Salvador sí Ecuador Perú y Colombia en la negociación no fueron tan vocales pero cuando se necesitaba estaban ahí y después y después se abrió que eso fue algo muy importante porque estábamos en la negociación la dinámica de la negociación estábamos negociando con el bloque europeo que no era la Unión Europea porque no estaba Ibría entonces eran nosotros 27 países pero era un bloque estaba el bloque africano 53 países con una sola posición con una prioridad muy clara en temas de cooperación internacional y estábamos nosotros así como por todos lados entonces se armó este bloque muy informal porque no estaban todos los países latinoamericanos se unió al principio de las negociaciones Canadá porque Canadá ahorita tiene una política más allá del tema migratorio de acercamiento por algunas razones con Latinoamérica entonces desde el principio nos dijeron por favor incluyanos en sus declaraciones conjuntas y demás las prioridades eran enfoque de derechos humanos no criminalización y todo lo que eso llevaba la posición de los países y luego se empezó a ampliar empezamos a invitar a nuestras reuniones que teníamos a Suiza porque eso debo decir la labor de y creo que no lo dije no lo aclaré el papel del cofacilitador del embajador de los camacho y del embajador suizo eran a título personal obviamente representando su país pero a título personal pero ambas delegaciones tuvimos una delegación negociadora y hacíamos mucho la broma en la sala que había un fireball o sea de verdad no nos coordinábamos no hablábamos para respetar y para robar mucho el papel del gozado de los camacho que por cierto hicieron un papel increíble de liderazgo la confianza la confianza que había en la sala con los cofacilitadores yo nunca la vi ninguna que posee son naciones que era impresionante nunca soltaron la pluma tomaban todos entendieron muy bien cuáles eran los equilibrios y más perdón las filipinas que tienen también tradición de ser muy vocales en el momento multilateral estaba como les comentaba Canadá invitamos a Turquía que su posición un poco ambivalente por obvia razón está bien por su realidad y se formó también se me está yendo al mundo Nepal Nepal que el delegado en particular era una persona muy carismática que tenía mucho mucha interlocución con el grupo africano y eso nos ayudó mucho entonces más o menos así se formó no fuimos un bloque negociador cada quien negociaba el público nacional pero hacíamos intervenciones al inicio y al final con nuestras prioridades y con los temas que nos importaban más entonces esa fue más o menos la alianza que se creó y hicimos un grupo paralelo con Sociedad Civil entonces nos reuníamos esta alianza y nos reuníamos con Sociedad Civil se me está yendo Santa Sede Santa Sede tiene una acusación muy avanzada en el tema por su labor a nivel mundial en términos de protección entonces ahí también decimos muy buena la acuerda con ellos su otra pregunta era sobre cuál es el argumento que rebate la idea de que el pacto promueve de hecho está explícitamente mencionado cómo la migración irregular no los migrantes irregulares sino los flujos migratorios irregulares causan retos en los países y que el pacto mundial atiende a esos retos y no promueve la migración como una solución a los problemas nacionales de desarrollo de protección de derechos humanos está explícito en la misma parte del documento y el entendimiento fue ese pero al principio sí era sobre todo cuando hablamos de los temas muy concretos que mencioné decían bueno pues para mí los famosos pathways a mí me suenan amnistías y yo india no voy a dar una amnistía a la migración pakistaní no puedo entonces ese aprendizaje es decir es que nadie está diciendo ni lo podemos pedir ni lo podemos hacer yo creo que ningún país estaba en situación como para decir yo puedo regularizar a todos los migrantes regulares o puedo abrir mis fronteras y que entren todos entonces también fue un ejercicio de matices en las negociaciones y de entendernos a qué nos estamos refiriendo y sí tuvo que quedarse en cierto lenguaje explícito al respecto no de decir que era una u otra pero sí definir lo que entendíamos por migración regular y qué entendíamos por el pacto mundial y qué entendíamos por tener una migración segura o renal y renal entonces me parece que poco a poco se diluyó mucho ese argumento pero sin duda era una preocupación y políticamente en países como Hungría de nuevo era su argumento en cada negociación esto está promoviendo la migración yo no quiero migración la quiero esa era su posición y luego el grupo intersecretarial la verdad que también ya lo dije mucho pero fue un procedimiento de aprendizaje las reuniones eran no sé las reuniones intersecretariales en general a veces son buenas más lanzas y de todo pero los cofacilitadores hicieron algo muy inteligente no todas las sesiones de negociación negociamos sobre el pacto o sea sobre el texto hubo de esas tres de las seis hubo tres que fueron discusiones conceptuales entonces estos temas que estaban que eran complicados nos decían a ver esta sesión vamos a hablar de irregular y irregular a ver be my guest que opinan entonces uno sirvió mucho para guiar las discusiones adentro de la sesión y les puedo decir que en muchos casos la gente se quitaba sus cachuchas nos mandaban las posiciones y nos decían esto nos preocupa el tema de documentación les preocupó mucho por ejemplo la dinamina un momento porque hubo razones pero en las reuniones intersecretariales hubo varias en las que se dio un debate real conceptual y que ahí mismo la unidad política migratoria decía a ver no espérense pero si nosotros ya lo hacemos ya hacemos esto esto no es problema ah sí sí es cierto ahí estaba en cierre lo de la CUR que ahora ya se anunció que se le da a los solicitantes que para mí se conoce con gran avance entonces era esta dinámica de decir es que no le tengamos miedo a estos compromisos porque son acciones que nos van a ayudar a nosotros pues alinear un poco más nuestras gestiones pero también era un debate muy conceptual y hasta un poco teórico de decir bueno pues México está diciendo esto vamos a hacerlo entonces en general puedo decir que no costó tanto trabajo como a lo mejor uno pudiera imaginarse sí había posiciones que tuvimos que cuidar mucho pero las aportaciones son muy amplias y también quedaron en el manifiesto muchos retos que tenemos y que teníamos que tener en la mente cuando estamos negociando pero también cosas tan increíbles como en algún momento cuando estamos a un ejemplo de los fireworks este acceso seguro a los servicios básicos que era el gran tema de la sala de negociación todas las dependencias nos decían pues es que nosotros no le pedimos que nos comprueben si son mexicanos o no nosotros los atendemos y está estaba Secretaría de Salud y estaba el DIF estaba no es tema para nosotros y a mí me dio el arma para llegar a decir ese día para nosotros no es tema entonces creo que esa fue la dinámica fue un general muy buena y sí también creo que aprendimos mucho y ahora estamos en un proceso hacia Marrakech y hacia la Asamblea General que es en septiembre a finales de septiembre ya este mes donde vamos a llevar un documento consolidado de lo que México ha hecho a la luz del pacto o sea sin que existiera el pacto pero como las acciones de México y los retos responden de alguna manera al pacto con la idea de llevar el compromiso incluso antes de que se aborte el pacto formalmente y para eso estamos trabajando con este documento secretarial y todas las dependencias están dando las buenas prácticas y vamos a estar haciendo estamos haciendo un documento particularmente con Seguro pero lo estamos haciendo y lo vamos a presentar la idea es que el presidente lo presente como el compromiso de México con el pacto entonces el grupo sigue de alguna manera y luego la otra pregunta sobre las cifras esta cifra en particular es de la OIM y y lo que hacen y ahí tiene mucho que ver el objetivo uno hay una razón por la que quedó como el objetivo uno por el reto que mencionas porque no hay país que tenga no hay país ni organización que tenga una metodología que refleje a todos los migrantes sobre todo los irregulares no hay no existe y es un drama porque cuando queremos hablar con base en la evidencia no hay evidencia entonces esta cifra en particular son estimados de la OIM que tienen una metodología que de verdad ahorita se me escapa cuál es pero está en el portal que se llama migration data website o algo así si quieren se los paso después ahí está la metodología y cómo llegaron estas estimaciones pero en efecto el gran rato que lo reconoce todo el mundo incluyendo las organizaciones es que estos son estimados porque no existe bien a bien un dato sobre todo la administración irregular y en cuanto a la Comar bueno pues si en efecto tuvieron una suspensión de plazos están trabajando nosotros colaboramos de manera muy cercana con ellos por estos temas en particular porque México por ley tiene que proporcionarles la información del país de origen para que ellos tomen decisiones entonces bueno tenemos una comunicación constante sabemos que ahorita su prioridad número uno es sacar el rezago que tienen de solicitudes muchos desconozco el manejo exacto de las personas solicitantes que quedaron un poco en el lingo en este año que fue menos en realidad o sea porque seguían sacando las solicitudes pero no al ritmo que se requería o sea esta suspensión no fue suspensión total de labores sino suspensión de los plazos de los 45 días hábiles que tienen para decidir o para otorgar el refugio siguieron trabajando pero a un porcentaje muy bajo de capacidad pero siguieron atendiendo a las solicitantes perdón pero la verdad es que no desconozco cuáles fueron los parámetros o si el hecho de que las oficinas centrales además obviamente de la extensión del tiempo hayan afectado en la labor de protección y de atención a los solicitantes de refugio pero yo creo que esa es una diferencia o sea no se detuvo el trabajo sino que se retrasó muchísimo con más lo acepta y siempre lo dice en el público tenemos una mesa interinstitucional hablando de este tema donde hablamos de lo de la CURP que ya se está dando a los solicitantes de refugio que eso nos da acceso a todo a servicios de salud a trabajo y demás cosas ya pueden ser empleados y siempre hablan de que su prioridad de aquí a que acaba esta administración que es ya es sacar todo el pasado entonces pero creo que la parte específica de cómo siguieron manejando la atención a los solicitantes se me escapa en este momento que no tenía función Muchas gracias Sara por participación en el taller creo que es muy interesante esta aprobada que nos da sobre el pacto de migración vamos a dejar aquí la presentación pero les invitamos a que lean el documento que será aprobado en los próximos meses y darle nuevamente las gracias al subsecretario Luis Cabañas y bueno muchísimas gracias por tiempo vamos a comenzar en cinco minutos los próximos días gracias 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 Gracias. 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 Gracias.